Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 6, continuamos con la parte 5, capítulo 1 de Leon A ver, voy a mirar un momentito las cosas que tengo, pastillas, artuchos, una granadita, bomba de control remoto Ahí cojo la pistola que la que más me gusta, aunque prefiero matarlos a base de hostias Coño, estaba dándole R1 para matarlo Una tienda de armas, se podía coger todo, sería la hostia, escopetas, metralletas, todo Ay, la leche, ya tienen que venir todos los combis, ahí está Abre un poquito de cuchilla a ver que tal funciona No, como se A lo mejor me entran por otro lado y no me estoy enterando Por aquí Por ahí solamente veo sombras No puedo salir, quiero salir a matar a todos ¡Mite! ¡Ayúdame! ¡Cógeme mi mano! ¿Está bien? ¡Es que estás loco! ¡Te cacé de heroicidades! ¡Esa nos frena! Aquí hay uno, pero no le veo. ¡Ay! ¡No! 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 ¿Dónde hay más zombies? No veo nada. Bueno... Muchos zombies, pero no... ¡Es que está muy oscuro! Hay veces que no consigo ni extinguirlo. ¿Dónde coño estás? ¡Buah! Si es que hay uno con un... ¡Ah, sí! ¡Aquí con la pesadeta, eh! Nada, nada, nada. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Puedes pelear? ¡Aquí hay que comer de aquí! ¡No te acerques! ¡Quítame! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Listos!! No, me parece que no se va a haber liberado. Míralo. Si es que encima ahora se convierten en bichos enanos, asquerosos y repugnantes que saltan. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde coño vas? Ahí va, ahí va, su puta madre, que esto es mazo de grande. ¿Qué cojo necesito? ¿Ya ha muerto o no? Vale, ya que ya. ¿Qué tal coño? ¿Pero quieres acercarte a él y darle una hostia? Este tío es tonto. Es tonto. Bueno, 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 me está empezando a poner el hombre. ¿Qué cojones? Oh, qué hijo de puta. Anda. Ya ha muerto. Después de una hora. Este pisa de la cabeza. Coño, deja de disparar. ¿Qué va? ¿Qué pasa? Ah, tengo uno por aquí al lado y no me entero. Estoy poniendo nervios. Joder, y si, se tira aquí haciendo vuelteleta. ¿Sabes? El Menda. Ayúdame, ayúdame. Necesito ayuda. Aparece dando una vuelta y de repente me coge. Qué falso. No, 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 no. Ya me he venido a Spombia a matar otra vez. Un poco caótico este. Encima llevo mil horas y no he encontrado absolutamente nada de vida. No tengo vida, ¿no? Ah, sí. Vamos a tomarnos una pastillita. Vale, y lo hace ahora, eso. Es que... Es que este tío es gilipollas. No es más que lo hacen para jugar un rato, ¿sabes? Lo podría haber hecho desde un principio. Nos hubiéramos librado... Bastante bien. Buah, pa' mí todo. Fíjate tú, qué arma me llevas en notas. Oye tú, el japonés. Baja las persianas. Hostia, que entra, que entra, que entra. Pero, chicos, que entra por encima. Es que... Maldito viejo. Tengo que venir yo a hacer lo que no hacen los demás. Buah, si es que tenemos otro tío de esto. Me da, me da. A ver si está bajado, a ver si está bajado, a ver si está bajado. Vaya, no sé cómo se mata a este bicho. Me imagino que será por pegándole hostias. ¡Joder! ¿Pero por qué coño viene sola por mí? ¡Hostias! ¡Hasta que hay gente! Hay un huevo de gente aquí, coño. Tiene que venir sola por mí. Es que... ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! El caos. Esto es un caos. Yo me voy a quedar aquí en la esquinita. Y ya va a venir a por mí. Ya, mirad, eh. Hijo de puta, ya vení otra vez. Es que no me he quedado vida ya. Aquí no podremos aguantar. Vamos a la siguiente habitación. ¡Venga, gente! Un segundito. Un segundito. A ver. Este tío es un poco gilipollas. Se pone a bajar las persianas más tarde. Dejame coger la vida, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí. Uf. Ahí. Bueno, ¿ahora qué pasa? Me cago en la musiquita, viejo. ¿Queréis dejarme combinar una punetra a ver esto? Vamos, pedazo de mierda. Uf, uf, uf. Cazo de mierda, dices. No voy a excluir. No saben lo que es. Va a hacer que este tío se nos venga encima. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Puto gordo, de los cojones. ¿Dónde está la pistola? Ya viene, ya viene otra vez. Quita, quita. ¿Cómo coño se le mata? Yo estoy cazando ahora. A ver si le puedo pegar una hostia. Bien, bien, le he conseguido pegar. ¡Vamos, me coge, vamos, me coge! ¡Mírale qué cabrón! Ah, tu punto de bela en la espalda, eh, amiguito. No me ha dado nada más. Quita, 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 que viene gente. Vaya, vaya tensión, por Dios. Bueno, ¿qué? Por aquí. De acuerdo. Pero esta tía, ¿qué hace ahí abajo todavía? Es que... Madre mía la inteligencia que tiene. Esto es un poco caótico, la verdad. Me cago en la puta. Que viene otro gordo. ¡Yo te subo! ¡Olvinaos de mí! ¡Vamos a salir de la fe! ¡Joder! 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 Pues si es que no paran de venir aquí, ¿qué coño hago aquí encerrado? No entiendo nada aquí. ¿Qué tienen que hacer aquí? No sé qué coño pretenden que hacer. ¡Vaya, tera! Bueno, ahí vienen tus amigos ya. ¡Uy, menos mal! Habrá que saltar rápido o algo, ¿no? Venga, vale. ¿Y cómo se baja? Estoy poniendo nervioso. ¡Ay, me dejas a mí aquí el último, cabrones! ¡Uf, qué caos! ¡Acelera, acelera! ¡Oh, el gordo tiene pinta! ¡Mírales, qué cabrón! Pues es que no se puede hacer nada, ¿o qué? La base de escopetazos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Joder, ahora me tiene que dar algo! Lo siento, pero bueno. ¡Vamos ya! ¿Qué hora que le pasa? Mira, 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 qué bueno. ¡Vamos ya! Rango B, bueno, pues es la primera vez que juego, no está mal, enemigos rechazados. Rango B, Rango B, Rango A, pues no está mal, chavales, capítulo 1, con Leon completado, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.